Te extraño papá, si me dijeran cuál es el deseo que tú quisieras en estos momentos, la verdad es que yo pediría que estés aquí, aquí, poder abrazarte y poder decirte que te amo mucho. En este día especial quiero agradecerte a ti papá por siempre estar conmigo y por siempre estar a mi lado, por darme muchos consejos y mucho amor para poder seguir creciendo como persona, para avanzar y para no detenerme entre las adversidades de la vida. En este día tan especial quiero decirte que te amo muchísimo, que desde pequeña te consideré mi héroe y siempre va a ser así. Fuiste mi primer amor y siempre te lo voy a decir, te amo muchísimo. Mi padre, mi ángel, aunque ya no estás a mi lado, tu recuerdo siempre está presente en mi corazón, cada detalle, cada momento vivido en mi infancia. Quiero decirte que te amo bastante, eres una persona luchadora, trabajadora, emprendedora, eres un ejemplo de vida. Pero sé que desde el cielo nos vas a guiar para encontrar el camino correcto y seguir tus enseñanzas, porque de ti aprendí a ser fuerte, a no dejarme caer. Aunque pase el tiempo, aunque pasen los días, los meses, los años, siempre voy a elevar un beso al cielo, recordándote, mi querido papá. Pueden estar en el cielo, a kilómetros de ti o a tu lado, donde estén. Nunca te olvides de ellos. Gracias papá por tanto amor. Feliz Día del Padre, te desea. Cadena Televisión, señal que nos une.